Hola a todos, yo soy Gabe y bienvenidos a un nuevo video Amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien El día de hoy les voy a hablar de algo súper importante para todo aquel que quiera entrar a la Universidad de Guadalajara Ya sea Medicina, Ingeniería, Psicología, cualquier carrera que tú quieras cruzar Si vas a ir a la Universidad de Guadalajara, tienes que ver este video Esto es de suma importancia porque el 1 de febrero del 2019 Se abre el periodo de registros para la Universidad de Guadalajara Así que si tú estás interesado Número 1, para que no te pierdas ninguna fecha y yo te pueda recordar Qué seguimiento le tienes que dar a tus trámites Suscríbete aquí abajo en el botoncito rojo Y número 2, ve corriendo al link que te dejo aquí abajo en la descripción Para que puedas registrar tu aspiración y así en mayo puedas presentar el examen de admisión Recuerda que solamente tienes hasta el 28 de febrero para realizar este registro Si lo haces después de este tiempo ya no podrá ser admitido en este calendario de trámites Importante, tienes que tener tu CURV, tu número de seguro social Toda esa información viene tanto en tu cartilla del seguro como en tu acta de nacimiento Así que te recomiendo que tengas estos documentos a la mano Para que puedas registrarte más rápido y no tengas ningún problema También necesitarás la información de tu padre o tutor Y un correo electrónico en el que te van a llegar todos los correos relacionados a la universidad Para registrarte, te recomiendo que lo hagas desde una computadora Vas a ingresar a udg.mx-es-aspirantes Ahora que ya estás en la página, dale clic en registro de trámites Esto te va a redirigir a los 5 pasos que tienes que seguir para ser admitido Una vez que estés ahí, lee atentamente el paso 1 y da clic en registrar tu aspiración Ahora con toda la información que tienes a la mano, llena todos los datos que te pide Te darán un número de registro que tienes que guardar con tu vida Y una orden de pago Tendrás que ir al banco y pagar la cantidad que aparece en la orden de pago Dos días hábiles después, tienes que acceder nuevamente a la página Para obtener la información del comprobante de tu registro Ahí mismo te darán la información del lugar, la fecha y la hora en la que tendrás que acudir Por tu solicitud de ingreso Es importante que llegues temprano porque esta fecha no la pueden reagendar Una vez que tengas tu cita y vayas al lugar que te dieron Te van a tomar una foto, así que ve presentable Y te van a dar una solicitud con toda tu información resumida Ahí en tu solicitud viene el día en el que te aplicarán tu examen de admisión Ese papel no se te puede perder No puede estar maltratado, rayado ni arrugado Ya que lo tienes que presentar el día del examen de admisión Y te lo tienen que sellar como constancia de que sí presentaste el examen de admisión Te recomiendo que pongas esta página en favoritos Para que puedas acceder a esta información más adelante De todas maneras ya saben que el link va a estar en la cajita de descripción de este video Una vez que ya vayas por tu solicitud Nada más tendrás que presentar el examen en mayo Y después entregar tus papeles Más tarde, a inicios de agosto Van a publicar el dictamen de admisión En el que se decidirá si fuiste o no admitido Pero por ahora no te preocupes en qué edad Si no lo has hecho, corre y ve a picarle ese link allá abajo Y regístrate para que puedas ser un aspirante en la Universidad de Guadalajara Y amigos, para todos ustedes que van a presentar el examen de admisión Les tengo una sorpresa muy muy grande Porque yo sé que no siempre se tiene dinero Y no puedes estar pagando cursos para poder entrar a la universidad Así que a partir de la siguiente semana en este canal Va a haber un curso intensivo Para los aspirantes de la Universidad de Guadalajara En el que te voy a enseñar todos los temas que van a venir en tu examen de admisión Con este curso intensivo, te puedo garantizar que con constancia Y sin gastar ni un centavo Tú puedes ser admitido en la Universidad de Guadalajara Así que no lo pienses más Suscríbete aquí abajo y dale click a la campanita de notificaciones Para que puedas ver todos los videos con los temas en el examen de admisión Bueno amigos, espero que les sirva mucho toda esta información Si tienen alguna otra duda No olviden dejarla aquí abajito en los comentarios Y yo mismo se las voy a responder Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy Y recuerda que una vez más, yo soy Gabe Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!